Am, 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 am. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bien, vamos a reaccionar al combate de Pak distinguish against Dekayo. No tenía pensado reaccionar a esto, porque esto tiene pinta de ser más largo que un día sin PAN y más aburrido que una enciclopedia sin fotos, pero bueno, me lo habéis comentado varios y vamos a echarle un ojo. Más que nada, no esperéis un Tyson Holyfield, eh, lo vamos a hacer por el moro. Claro, yo no tenía ni idea que estos dos habían peleado. Pak wszystkich, ya sabéis, está retirado, ahora es congresista en Filipinas Y Dekayo, por una razón que desconozco, decidió dejar de hacer exhibiciones y empezar con el boxeo y las competiciones a los 40 años Pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Vamos a ver, no voy a convertir este vídeo en una carnicería contra el pobre Dekayo, que es lo que han hecho muchos A mí Dekayo, pues bueno, lo que quiera hacer me parece bien genial Sí que es verdad que a nivel de publicidad y de marketing, pues bueno, me pueden parecer más absurdas o estúpidas sus estrategias Pero esto es que de cada uno es personal y puede hacer obviamente lo que le dé la gana Él ha tenido muchísimo reconocimiento y ha decidido ahora boxear y muy bien por él Vamos a ver qué es lo que nos encontramos porque ambos, ya os digo, este combate... He visto 5 o 6 segundos por encima nomás y no es el combate más épico de la historia Pero bueno, yo qué sé, puede ser interesante más que nada por el morbo Y eso es, venga, vamos a meterle caña Vale, aquí tenemos a Dekayo, a ver cuánto mide este cebollino 1,80, mide igual que yo y pesa igual que yo, 77 kilos Muy bien, a ver si está en forma o no, me cago en la leche, debut, 43 años Y por qué lleva esta colección de cebollinos a su alrededor, aquí con la chaqueta roja Bueno, para animarle supongo Venga va, mucho ánimo A ver, a ver... A ver a cuántos lleva Manny, me da a mí que no a muchos Ey, bien, escuchadme, ha decidido hacerlo, adelante, mucho ánimo Estaría bien que pelease en la velada esta de Ibai Dekayo contra Virus Eh, escuchadme, apuesto por Virus Le quita la cabeza del sitio seguro al pobre Dekayo Está, desde luego más en forma está Vamos a ver aquí qué es lo que nos encontramos Venga va Dekayo contra Virus Esto sería interesante, a lo mejor he iniciado una tendencia y no me he dado ni cuenta Tengo un poder a veces Están en Corea, en Seúl Venga va, mucho ánimo, chaval A ver, a ver la actitud de Manny, eh Como Manny vaya a hacer daño Lo va a pasar mal, eh Ahí la bandera y todo El grupo El grupo de cebollinos ahí atrás Venga, venga, va, mucho ánimo Vamos a ver a Manny ahora, va Manny es más pequeño que este, eh Ahora lo vais a ver Manny creo que medía unos 70, si no recuerdo mal Sí, ya que están sacando A Pacquiao en varios combates La verdad es que El pobre Dekayo Ahora no sé la actitud que tendrá Pacquiao Pero obviamente un combate del Pacquiao normal Entrenando y tal El pobre Dekayo tendría que nacer dos veces para ser rival de Manny 1'66, 14 centímetros menos 70 kilos, 43 años Bien Posición de zurdo, o sea, con la derecha adelante Ya sabéis, Manny lleva mucho No tiene los brazos especialmente largos El tema con Manny Pacquiao Es que, y lo comentaban también sus oponentes Los que habían peleado contra él Podían estar como a un metro y medio Y no esperarse ningún puñetazo Y de repente, boom Explotaba ahí con esos gemelos que tiene tan brutales Y les golpeaba Golpeaba con una explosividad Un volumen brutal No lo hacía especialmente fuerte Pero sí que Bueno, vamos a ver Especialmente fuerte Lo hacía fuerte Lo que pasa que no era el puñetazo más bestia Estamos hablando de profesionales Pero sí, lanzaba un volumen brutal Con una velocidad increíble Muy buenos reflejos Y tal Y aquí con la bandera de Filipinas Este con la bandera de Corea Ok, que quede claro Pero si nos da exactamente igual Peso 79 kilos Joder, ha aumentado un par de kilillos Desde Ha aumentado un par de kilillos Desde que le hemos visto Mira Manny, mira Manny Manny está como si fuese a echar El correo en el buzón Me cago en la leche 43 años Ok Unos 66 73 kilos Bien Está pesadete, eh Manny Para lo que él ha sido Pero bien, venga va Aquí está su mujer El congresista Eso congresista ahora Ya lo sabéis Está en el tema de la política Esta historia Y su madre ahí de todo Genial Se las ha llevado a Corea del Sur Muchos me comentáis Alberto, reacción al combate De Márquez contra Pacquiao Bueno, que realmente es una trilogía Sí, sí Algún día lo haremos Algún día lo haremos Pero bueno Hoy estamos con este Y a ver qué es lo que nos encontramos Venga Voy a saltarlo ya a la pelea Porque todo esto no nos interesa Vale Y allá vamos Esto va a ser brutal Me cago en la leche Primer round de dos minutos Venga Ok, allá va Mira los dos Con posición de zurdo Venga Con los brazos más largos Obviamente De Cayo Claro Muy bien Ahí conservando su energía Manny está más tranquilo Que anoche lavándose los dientes Pero venga Ven Esto va a depender Del daño que le quiera hacer Manny Una eternidad más tarde A ver, vamos a ver Es que esto es aburrido Pero qué queréis El pobre de Cayo Está siendo conservador Sabe que Sobre todo en el primer round Como tenga un fallo Manny puede Vamos Si quiere le quita la cabeza del sitio Vamos a ver Lo que pasa por aquí Venga Y un par de puñetazos ahí Venga Ánimo Ánimo Deca Ánimo De Cayo Vale Cayo Cayo coreano Tírale Ay Dios Cuidado 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 Manny Me cago en la leche Un poco de respeto Que me lo desmontas Tendrían que haber dejado a De Cayo Lanzar alguna patada también A ver Claro Mira, escuchadme De Cayo Está guardando la distancia Eso está muy bien Está conservando su energía Y aquí el árbitro le dice Escuchadme Pelead hijos de mi vida Porque si no se nos va a aburrir aquí El público Venga, va, Manny Va, dale un poquito de vidilla a esto Hijo Ay Dios Ay Dios Cuidado 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 Muy bien Oye, están teniendo mucho respeto El uno por el otro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cuidado Uy Bien, sí Escuchadme No hay que ser ca... Sí, no hay que ser ca... Condica yo El pobre Hay otras cosas que hace Mejor Pues bueno Como las exhibiciones Le salen muy bien Y tal La gente La gente está como si estuviese En un concierto de... De piano Venga, va Segundo round Aquí sí que va a haber Aquí, aquí hay acción Ya se viene, chicos Ya se viene lo bueno Ahí, ahí, ahí Mira de acá Mira de acá Sus... Sus desplazamientos Me parecen un poco Ahí bajando la mano Venga, va Ya se va sintiendo más cómodo Habéis visto De Cayo ya se siente más cómodo Manny, eso sí Sigue bien tranquilo Anoche emparejando Sus calcetines Estaba más nervioso Pero... Pero muy bien, muy bien Deca lanza muchos puñetazos Pero la mayoría no Esto es como un sparring Que están haciendo así Es como un sparring A nivel medio ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Acortando la distancia ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Cuidado, cuidado Claro, Manny acorta la distancia Cuando le da la gana Y el pobre Deca, claro Al moverse hacia atrás Deca y O Tiene... Uy, baja un poco los brazos Ahí Entra un poco en pánico Al moverse hacia atrás Pero bueno Tiene buenos reflejos Para la edad que tiene Conserva aún bien Los reflejos Eso hay que decirlo Y no está guardando Está conservando bien su energía Venga, bien ahí Un golpe abajo Venga, venga, venga Cuidado, eso sí Porque cuando Cuando le meten presión A Deca y O Va con los brazos así De esta manera ¡Alberto! ¿Por qué no peleas tú Contra Deca y O? Vamos a ver ¿Cómo va a pelear un matoquita Contra Deca y O? ¡Caño! ¡Peche, tío! No quiero soltar una arrogacia La voy a soltar Es que le meto yo un gancho Al pobre Deca y O este Y le quito la cabeza Al sitio De lo mejor no quiero ser arrogante Algunas veces me sale así Un poco ya Ya sabéis Lo hago un poco Del video y tal y cual Son arrogancias divertidas Me llevo unos hates Pero bueno Como este video Me dio algún problema De derechos Me voy a caer en todo, eh Venga, ánimo Deca Que te animamos Desde el canal De Alberto Barberá Me cago en la leche Ánimo Ánimo que tú puedes La cabeza De la parte de arriba De Deca y yo Habría que informarle De que Empieza a haber por ahí Un poco Una zona así Un poco blanquita Se empieza a crear Un nido Ah, eh Habéis visto Como ha cortado La distancia Manny Ay, ay, ay Ha cortado la distancia Habéis visto Con varios directos Y después ha cambiado Ah, no, no ha cambiado Sigue en posición suya Varios con la derecha Y boom Izquierda Y ahora le está golpeando Deca y yo abajo Uy, uy, uy Que nos ha cortado La distancia Manny Ay, 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 ay Manny está perdonando Pero vamos Está perdonando Él es muy Manny es muy cristiano Cago en la leche Pero estoy grabando ¿Qué hace usted aquí? Me acaban de interrumpir Porque se ve que me han escuchado Y se han pensado Que es que estaba hablando Con el perro Es que vamos a ver Mi estilo Al comentar Este tipo de combate No queréis No va a ser igual Que comentando Un combate De yo que sé De Tyson Entendedlo Cago en la leche Tío No hay respeto Absoluto Bueno, bueno Ahora Manny Está presionando Un poquito más Y le da las gracias Es que es un crack El de Cayo este Es un crack Es buenísimo Es buenísimo Tiene Para algunas cosas Tiene talento Marcialmente hablando Pero hostia Su izquierda Se mueve Menos que las cuerdas Del ring Está todo el rato Derecha, derecha, derecha Y esa izquierda Hay que trabajarla un poquillo No solo es importante La derecha Sino la izquierda también Ay, ay, ay ¿Sabéis lo que le hubiera venido bien A De Cayo? Ay, ay, ay 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 A De Cayo le hubieran venido bien Unos buenos esternos Me cago en la leche, tío Y eso le hubiera Le hubiera transformado 10 kilitos más ahí Convertirle Hasta luego Con menudo ya Le ha metido Manny, respeta Respeta que estás en Corea del Sur Peleando contra De Cayo Contra Cayo coreano Por favor Respetanos, eh Está cansado De Cayo está cansado Claro Se está moviendo todo el rato Alrededor de Manny Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que nos quedamos sin Cayo coreano En la leche Ah, mira Ahí le ha metido un buen gancho a Manny No sé si es el más fuerte Que le han metido en su carrera Pero Pero ahí, ay, 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 ay Se ha recuperado rápido Hay que decirlo Cuidado ahí Cuidado ahí Yo no sé por qué se empeña este hombre Me cago en la leche Tienes esas exhibiciones En las que Aparece como maestro De 100.000 estilos Y ahora le da por Por competir En boxeo Y además contra Manny Pacquiao Que vas a quedar en ridículo, claro, es que Manny Pacquiao Me cago en la a**a, aunque sea un viejo Sabe Sabe cómo combatir, sabe cómo pelear Pero lo está haciendo bien, no está quedando en ridículo tampoco Tampoco hay que ser criminales No, si en el momento Manny Quiera darle más intensidad al combate Va a ser Complicadete Para el pobre Cayo Coreano Y los de la chaqueta roja están ahí Venga a gritarle A Cayo Pobre Cayo Coreano está cansadete ya Está un poquito cansadete Hay que decirlo Sus golpes ya Claro, ahora Manny aquí le va a meter presión Uy, uy, uy Ah, mira, pues le ha metido ahí un buen gancho No me he dado cuenta Manny, 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 por favor Respeta, respeta Por favor, respeta Muy bien, ahí el árbitro El árbitro le ha dado unos segundos para que recuperase el aliento Pobre Cayo Pobre Cayo Sí, sí, ha sido un resbalón El referí dice que ha sido un resbalón Sí, sí, claro, claro Un resbalón Un resbalón Igual que si vas por la calle y te resbalas Pues lo mismo Pobre Manny Leche Manny, qué criminal Cago en la leche ahí Te has ensañado ahí al final Pero qué te ha hecho el pobre Cayo Es que absorber los puñetazos al cuerpo De el señor Pacquiao No es tampoco ninguna broma, eh Pero lo está consiguiendo, eh Cayo Coreano lo está consiguiendo Venga, mucho ánimo Venga, Cayo Vamos allá Cayo está cansadete, eh Está cansadete Y esa parte superior de la cabeza Uy, 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 uy Hay madre, hay madre, hay madre Míralo, míralo Hostia, hasta ahora sí a tope Ahora sí Esto es como en las pelis Ahora gana Ahora gana ¡Oh! Hostia Está como Mohamed Ali ahí Ahora gana, ahora gana Hay madre, hay madre, hay madre, hay madre Hay madre, Cayo, cuidado Cuidado ¡Hostia, hostia! Venga, venga, venga Referí Dice que le ha pegado Ha parado el referí el combate Diciendo que le ha pegado en la nuca Claro, hombre Leche maní, tío Estas trampas no se valen Esto cualquier que haya competido En deportes de combate Sabe que lo que está pasando aquí Es que el pobre Cayo Se está asfixiando Y bueno, pues ahora está fingiendo Que está mal Para recuperar el aliento Porque está viendo Lo que es toda su vida Pasar por delante El pobre Cayo Con todos los estilos Sí, sí, es que estoy muy mal De la nuca Sí, sí, está fatal Está fatal Venga, hombre Va, tírale Que estamos aquí todos A lo tonto A lo tonto Ha ganado más de un minuto Y solo le quedan 20 segundos Venga, Cayo Que aguantas Cayo, Cayo, Cayo Te están ayudando Te están ayudando, Cayo Uy, no Venga, venga Ánimo, va Ay, 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 ay Cuidado, Cayo Ahora le dejas cabo Ay, madre Que te dejan cabo a ti Si te despistas Sí Pobre Cayo Está ya En modo supervivencia Vale, ya está Bien, venga Vamos al último round Venga A ver Qué hay por allí ¿Veis? Ay, madre Cuando Manny le amaga Él se echa para atrás Y los brazos los deja aquí Bien Ya estamos en el último round Esto sigue la misma dinámica Ay, 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 ay Y Manny va Joder, Manny Joder, Manny Todo lo conservador Hasta luego Hasta luego Todo lo conservador Que había sido Manny En los primeros rounds La ha metido ahora Creo que ha sido con un uppercut Una derecha Y luego un uppercut Con la izquierda Vamos, Cayo Que aguantas Solo te quedan 50 segundos Es que entre lo Entre lo cansado Que está Y los golpes Que está recibiendo Vale, venga, va, Manny Va, 30 segundos Venga, va Vamos, Cayo Que aguantas Manny está siendo bueno Uy, uy, uy Uy, uy, uy Intercambio ahí Pero cuidado No vayas al intercambio Cayo No vayas al intercambio ahora Eh, si Ves al intercambio, hombre Que a lo mejor le das un buen golpe ahí Y quién sabe Quizás incluso Le haces hasta daño Ay, 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 ay Es que claro Es que Manny Manny Otra vez Un resbalón Ha sido un resbalón El árbitro dice Bueno Bien Esto ya está Esto ya Muy bien Venga, sobrevivimos Cayo Muy bien, eh Cayo Muy bien, Cayo Manny también muy bien Ha sido más bueno que Cayo Escúchame Invita aquí a Manny Que me recuerda un poco a Hipo Invita aquí a Manny Al Hipo filipino Invítale a cenar Porque Porque yo creo Tú y los chaquetas rojas Podéis invitar a Manny A una buena barbacoa coreana Bien Eh Muy brutal Interesante Bien, De Cayo Pues se ha Lo ha hecho Y eso también Pues bueno Merece nuestro respeto Hay que decirlo Se ha metido ahí en el ring Con Manny Pacquiao Ni más ni menos Que está un poco mayor Manny ya Bueno, hasta hace 3 o 4 años Estaba peleando un profesional Casi que al máximo nivel Pero bien, eh La verdad es que tiene desde luego Mucho mérito Hay que darle la enhorabuena Aquí a De Cayo Y también a Manny Lo han hecho muy bien Al margen de las bromas Pues bueno El hecho de que no sea Un buen boxeador No significa que sea Un mal artista marcial O que no sepa defenderse O tal Eso no lo podemos juzgar Nosotros lo que hemos visto aquí Ha sido un combate Entre una persona Que no ha competido nunca en boxeo Y otro que ha sido Campeón del mundo En 40 dimisiones Pues bueno Esto es lo que podía pasar Y es lo que ha pasado Y ha sobrevivido Y tiene mérito Ha sobrevivido Al principio ha sido Obviamente Eficiente con su energía El señor Cayo Pero después Claro A partir del cuarto round Ya la cosa se le ha puesto Un poco complicadita Pero bien Nada más amigos Esto ha sido todo en este vídeo Esperamos que os haya gustado Y que lo hayáis disfrutado Ya sabéis Tenéis un enlace En la descripción En mi Instagram Y también Un correo Para el tema De los entrenamientos personales Y bueno Los cursos Y toda la historia Nada más Ya sabéis A entrenar